Auspicia en este programa AGD Alimentos Naturales, Compañía Argentina de Granos, Tecnal Nutrición Animal. Algún pariente lejano o algún amigo del campo. Traerá su solor el viejo recuerdo de un tiempo oído, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. El primer sorbo de agua tiene un mirar legendario y brillan sus ojos negros espejados. En el remate aniversario de la firma Carlos J. Lancer, en Moldes, dialogamos con Héctor Porcio. Desde el establecimiento La Paloma, en Serrano, entrevistamos al médico veterinario Vicente Ledur y hablamos también con el licenciado César Fusero, ambos asesores de Tecnal. En esta nota, Héctor Porcio nos cuenta acerca de la función de los frigoríficos como parte de la cadena productiva. Convengamos que el llamado intermediario, aquel feriero, aquel viejo feriero, tienen que remontarse a cuando las vacas las traían a Arreo, donde el productor estaba aislado de la civilización. Entonces era un eslabón muy necesario. Y aún hoy, el consignatario es el nexo entre el productor que tiene que estar produciendo y que le defiende los intereses al productor. Y nosotros que venimos de las ciudades, venimos a un lugar a proveernos de hacienda. O sea, nosotros no podemos hacer la tarea de bollerear campos por campo para proveer a la gente de la ciudad. O sea que, más que un intermediario, para mí es un eslabón dentro de una cadena de comercialización. Lo que pasa es que a veces con ciertas palabras que se malinforma a la gente. Granos. Las operaciones a fijar siguen generando controversias entre los diferentes operadores del mercado. Desde la producción, el corretaje y el acopio, cuestionaron este sistema e indicaron que le quita transparencia al mercado y no refleja los verdaderos precios. Además, advirtieron sobre la importancia de que se incrementen las operaciones en el mercado de futuro. Biocombustibles. Luego que se aprobara la ley que exime de impuestos al biodiesel desde el sector industrial, destacaron la medida y dijeron que esto iguala al biocombustible argentino con el gasoil importado. En tanto, las pymes también subrayaron la medida, pero volvieron a solicitar que se vuelva el antiguo esquema de fijación de precios para el mercado interno. En una buena gestión se ve el desarrollo económico. De este tema nos habla el médico veterinario Vicente Ledur, asesor técnico de la empresa Tecnal, desde el establecimiento La Paloma de producción porcina en la localidad de Serrano, provincia de Córdoba. Una granja que lleva sus datos, que tiene un buen control y una buena gestión y con eso, cada trabajo que hacemos adentro de la granja se refleja en los números y lo podemos acompañar. Y me gusta mucho trabajar con este establecimiento porque realmente se arma un lindo equipo de trabajo, tanto de la gente genética, sanidad, el tema de manejo, hay un buen equipo y nosotros de la nutrición aportamos en lo que creemos que podemos ayudar. Y después hay una sinergia en la búsqueda por mejorar, una mejora continua. Entonces, es un modelo a seguir. Me parece que hoy en día en Argentina es el modelo que lleven los datos y que sobre los datos tomemos decisiones también. Entonces, hay una serie de cosas que hacemos con la nutrición que nos posibilita tomar las decisiones y seguir avanzando. Liquidación de exportaciones Desde el Centro de Exportadores de Cereales confirmaron que en lo que va del año ya se liquidaron 10.000 millones de dólares y según los cálculos del sector restan liquidar otros 19.000 millones de dólares. Ley de Semillas La controversia acerca de la Ley de Semillas no tiene fin. Mientras la actual normativa rige desde 1973, emanada de la dictadura del general Lanuce, sin debate parlamentario, hubo infinidad de intentos para modificarla, sobre todo desde la aparición de las nuevas tecnologías con transgénesis. Desde el establecimiento La Paloma de Producción Porcina, nuestro equipo dialogó con el licenciado César Fusero sobre el cooperativismo entre empresa y cliente y la necesidad de trabajar en equipo, que es la normativa empleada desde Tecnal. Compartimos la nota. Trabajar en forma, cooperando uno con el otro, es la forma de generar el compromiso que invariablemente trae la calidad en los procesos, la calidad en hacer algo que el resultado productivo termine siendo el buscado, el eficiente. Competir muchas veces contra uno mismo, contra tu resultado anterior, que te haga expresar tus máximos resultados en máxima competencia. Creo que es una forma de trabajo que hay que cultivarla, que hay que trasladarla hacia otros lugares, hacia todos los sistemas productivos. Y es algo que es parte nuestra, como empresa, es parte de las empresas que están dentro del sector agropecuario, de los productores. Creo que es parte del conjunto, de la sociedad, de trasladar un poco como un imperativo moral de cooperar, de dar una mano. Creo que el contexto económico en el que se desarrolla el mercado agropecuario nos lleva a pensar de que hay que cooperar con el otro, de cooperar con el que forma parte del sistema. Porque estar en un lugar así no significa que sea un cliente de Tainal, sino que es parte del sistema donde está involucrado Tainal. Y donde estamos todos involucrados. Entonces, nosotros tenemos que cooperar. Como así coopera el productor con nosotros. Recién le decía a Vicente, seguramente habrá muchos productores, mucho más chicos, que ven la nota y que dirán, bueno, yo no puedo llegar todavía, a ese tipo de granja. Pero, ¿cuánto tiene que ver el asesorarse bien y el empezar de poquito a ver las pequeñas cosas que se pueden cambiar? Es que esto se traslada a todo el sistema. Uno va de la misma forma al más chico, al más grande. Obviamente que cada cosa requiere una intensidad. A lo mejor la periodicidad de la visita o el tiempo que se esté en el lugar. Pero es de la misma forma la que se trabaja. Entender de que hoy la agroindustria, la tecnología ha copado mucho la agroindustria, ha hecho que tengamos subproductos que podamos utilizarlos en los sistemas productivos y que seamos más eficientes en costos. Bajar los costos. Bueno, eso es parte de la nutrición, pero también es parte del productor de estar despierto, de tener la información, de decir, bueno, tengo una planta de etanol cerca y utilizo un subproducto de derivado de etanol. Estar abierto al cambio, la apertura mental de decir, bueno, puedo hacer esto, puedo trasladarlo a mi producción, sea grande o sea chica. Capacitación para asesores fitosanitarios en Río Cuarto. Se realizará los días 4 y 5 de junio en el Aula Magna de la Facultad de Agronomía Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto, organizado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Informes, info, arroba, siacordobatodojunto.org.ar Parece cortito el programa, ya llegamos al final, nosotros los saludamos, les decimos muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden seguir los programas ya emitidos a través de nuestra página www.riocuatroagro.com.ar Buenas noches. El primer sorbo de agua tiene un mirar legendario y brillan sus ojos negros espejados en el vaso el destello luminoso del alma me con...